¿Qué es el rey Juan Carlos? ¿Qué es el rey Juan Carlos? Ahora, dos años después de aquello, Juan Carlos I está en la casilla de salida. De nuevo, todo aquel tiempo de silencio, todos los viajes que ha logrado realizar a España en el último año, durante meses, en los que ha visitado Galicia con perfil bajo, todo el trabajo de fontanería, sotoboce, para poder visitar nuestro país con asiduidad. Todo se ha ido al traste. El rey Juan Carlos I ha visto cómo los audios afectaban a su vida y sobre todo, señalan fuentes directas a Vanitatis, cómo sus desmanes del pasado volvían a convertirse en un peligro para la corona, es decir, para su hijo, el rey Juan Carlos I. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!